La 68ª edición del Kroos Sornocha Internacional, que por segundo año va a estar en esta fecha de octubre, el año pasado cambiamos la fecha, debido, como ya expliqué el pasado año, a los cambios que ha habido en la remodelación del calendario atlético mundial, no solo de Kroos, sino de todas las pruebas, pero ha afectado al Kroos también. El Campeonato del Mundo se desplaza a febrero, con lo cual las pruebas, las pruebas, digamos, en principio tienen que ser de octubre a primeros de enero, como tarde. El objetivo del Kroos Sornocha siempre ha sido ir de la mano, en la medida de la posible, de la aceleración internacional del eletismo, activamente guía hoy en día World Aletis, y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es estar en lo más alto posible, el año pasado lo logramos, entrando en ese circuito en la máxima categoría, en la categoría golf, que es la categoría oro, y este año seguimos en esa categoría. De esa manera hay que decir que desde luego somos la única prueba vizcaína que estamos en el calendario World Aletis, eso es clarísimo. La única prueba que estamos en el calendario World Aletis, y también recordad, porque el próximo marzo se cumplirán 30 años, que en Amorevieta se ha organizado el último, el único Campeonato del Mundo Oficial de Aletismo, que se ha organizado en Euskadi y en toda la historia, que fue el Campeonato del Mundo de Kroos del año 93. Y yo, como personalmente yo y el club, queremos agradecer a Andoni en estos 12 años, cuatro como concejal y ocho como alcalde, el apoyo que ha prestado la prueba. No me refiero al apoyo económico, porque eso al fin y al cabo es el Ayuntamiento, y él es el representante del Ayuntamiento. Y yo lo que le quiero agradecer a Andoni es su apoyo personal. El apoyo personal, que desde luego para nosotros ha sido impagable, y yo no sé si en el apoyo de Andoni y el apoyo del Ayuntamiento esta prueba hubiera podido seguir adelante. Lo estoy diciendo con total sinceridad, no es un que da bien, estarlo seguro. Vale.